Bueno, que nada, nos sentimos, entramos en la Paz, en el Día del Niño Hospitalizado, con Joel Miguel Ruiz y Federico, ¿verdad? Eso es. ¿Qué os encontráis? ¿En qué momento estáis ahora en vuestra vida personal y profesional? Bueno, estamos aquí, en el hospital, apoyando a los niños y yo creo que, bueno, siempre vamos a estar mejor que, por desgracia, estar en una situación como esta. Yo creo que hoy lo importante y los protagonistas son ellos y su día, porque creo que tengan un día les hace sentir un poquito más especiales de lo que ya son. ¿No? Sí, sí, nos encontramos muy bien, la verdad, es decir, esta mañana nos hemos levantado y veníamos a una cosa que nos hacía muchísima ilusión y que nos hace muy felices y nos hace sentirnos muy bien y nos hace... Y si podemos ayudar, aunque sea... Sí, sentirnos útiles, ¿no? Sí, puede ser. ¿Me gustaría ser padre? Sí, claro que sí, me gustaría ser padre, por supuesto, sí, 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 eso es... Sí, sí, a mí también. Sí, 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 no gustaría ser padre. Y en lo profesional, ¿en qué momento estáis ahora? Pues estamos en un momento muy dulce, la verdad, yo estoy en Allá Abajo, que justo se está emitiendo, que está teniendo una respuesta por parte del público maravillosa y la verdad que, bueno, trabajando mucho y, no sé, recibiendo un poco también la recompensa, ¿no? Un poco de ese trabajo, de ese trabajo realizado y de ese esfuerzo, ¿no? Que al final realizamos. Así que, que muy bien, ¿no? Y estamos en un momento muy dulce, a nivel profesional, con muchas ganas de hacer muchas cosas. Totalmente, yo en mi caso acabé más de plástico, ahora entro en el Ministerio del Tiempo y a nivel profesional muy bien y a nivel personal mejor. Así que, nada, como decía mi abuela, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Ya está. Yo me siento cómoda en todos los ámbitos, la verdad, porque es verdad que siempre se separa, ¿no? Es lógico, porque son tres estilos diferentes, pero la forma de trabajar, yo siempre digo que es la misma, que se trabaja en base a la verdad. Y tienes que tener verdad en los tres sitios. Es verdad que en cada una, pues como que la herramienta o la técnica cambia, pero al final el trabajo es el mismo. Entonces, la verdad que me siento muy bien haciendo teatro, porque es lo que más he hecho. Ahora llevo muchos años también haciendo tele y me siento muy cómoda. Y el cine, pues me encantaría, si algún directo me ve, pues que sepa que me encantaría trabajar más en cine. Me uno a todo lo que ella ha dicho. Yo soy cada vez más fan de Netflix. Me gusta coger la moto cuando hace buen tiempo e irnos un poco sin rumbo fijo. En los bares. O aperitivo, no encanto ir por Vallecas de aperitivo. Sí, me gusta mucho dormir, comer, ¿no? Somos muy disfrutones en general. Yo que te voy a decir, no, pues nos vamos al museo, tal. Vivimos y disfrutamos. El otro día fuimos a la Reina Sofía, pero como que voy a otro lado. Me gusta disfrutar, somos muy disfrutones. Viajar. Viajar, mucho. Eso es lo que más... Improvisar, es lo que más... Improvisar, eso a mí me gusta. Somos improvisadores. Gracias a ti. Gracias a ti. Chao. Gracias a ti. ¿Dónde? ¿Echo? Exclusión digital, de la radio.es. Ah, vale, 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 estupendo, pues nada, encantada, vale. Chao. Gracias a ti.